¡Hey! ¿Qué tal gente? Bueno, pues como ven estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en otra review, pero esta vez es de un jugador que no es de mi plantilla pero lo he estado probando algunos partidillos, no muchos la verdad, pero me ha gustado muchísimo y he querido hacer esta review porque me ha salido intransferible y entonces va a estar mucho tiempo en mi equipo pero bueno, vamos a empezar con él, es de este equipo de la semana y es Madison este jugador que yo no lo uso aquí, de hecho yo lo uso aquí y no es titular obviamente, entra de cambio pero bueno, lo he probado 4 partidos, ha metido 2 goles y todos entrando de cambio, no ha jugado de otra forma como ven pues es intransferible, me ha salido sobre 2 jugadores especiales y he querido hacerle review porque me ha gustado muchísimo lo que lo he probado en este equipo pues como les digo, vamos a empezar primero por ver sus estadísticas, tiene 78 de ritmo, 78 de tiro, 84 de pase y 82 de ergate, 42 de defensa y 60 de físico, yo lo uso por eso de MSO, no lo uso de MSO por la defensa y el físico pero de MSO me está yendo bastante bien, como vieron los 2 goles, pues no se han hecho solos tiene 4 de pierna mala y 4 de skills, mide unos 75 apenas, es verdad que es bajito pero ahora les diré un punto a favor de que sea bajito esta serie pues primero acá arriba les aparecerá una tarjetita en la que verán la lista de reproducción con las reviews que hemos hecho anteriormente en este canal y primero pues vamos a ver sus puntos a favor, después sus puntos en contra y para finalizar las conclusiones de con qué lo pueden usar, con qué tipo de equipos, no sé cosas de ese estilo vamos a empezar con sus puntos a favor que su primer punto a favor es el pase el pase, la verdad es que no te falla un pase en todo el partido yo lo he probado alrededor de 40 minutos, 45 minutos por partido porque lo meto al segundo tiempo luego, luego empezando prácticamente y la verdad es que no me ha fallado ni un pase creo que en lo que lo he probado no ha fallado ningún pase entonces yo creo que es un jugador que va muy 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 bien en pases su segundo punto a favor son los regates los regates, la verdad como les digo este es el punto a favor que les he dicho de su altura tiene 87 de agilidad y tiene un control de balón espectacular la verdad es que siempre tiene el balón pegado al pie es un jugadorazo que me está gustando muchísimo yo creo que incluso voy a intentar meterlo de alguna forma al once titular porque me gustó muchísimo y el segundo, el último punto a favor son los tiros de fuera del área bueno, los tiros en general les diría pero no porque los tiros de fuera del área van muy muy bien porque la verdad es que lo mete todo de fuera del área los dos tiros que he metido, los dos que he metido los he metido de fuera del área efectivamente como estaban pensando y los he metido no colocados un trayazo así a donde cayera y al final han entrado y vamos ahora con sus puntos en contra que su primer punto en contra es el ritmo la verdad es que si lo vas a echar a correr no te va a funcionar si lo vas a poner de un MCO clavado que se quede ahí que esté todo el partido atrás del delantero te va a funcionar muy muy bien pero si lo vas a poner a correr de repente lo vas a cambiar a banda no te va a funcionar porque pues tiene muy muy poco ritmo y su segundo tiro su segundo punto a favor es ya les he hecho un spoiler es el tiro de dentro del área me ha fallado muchísimo este jugador yo creo que llevaría si hubiera metido los tiros que ha fallado dentro del área yo creo que llevaría 6 o 7 goles porque la verdad es que me ha fallado muchísimo tiene apenas 74 de definición lo que ven de remates es definición que lo digo cada video pero lo quiero repetir para que no se les olvide lo que dice remates es definición en verdad y bueno vamos ahora con su siguiente punto en contra que es el físico un MCO que tiene muy poco físico lo que les decía con Coutinho este jugador si lo vas a usar de MCO procura que no sea para ir a chocar a todos los defensas porque no te va a funcionar es un MCO que está ahí parado dando pases dando tiros de fuera del área haciendo una que otra skill y dándole la asistencia al jugador pero no para que vayas lo eches a correr lo choques con todos los defensas no, no te va a funcionar y pues vamos ahora con las conclusiones que pues es eso si lo vas a usar en el centro repartiendo pases repartiendo tiros repartiendo skills repartiendo lo que quieras te va a funcionar muy muy bien pero si tú lo quieres usar un poco más tirado a la banda no sé echarlo a correr de repente irlo a mandarlo a chocar con los defensas no te va a funcionar en lo absoluto este jugador te funcionaría muy muy bien con extremos rápidos y delanteros rápidos que se acoplen muy muy bien porque este jugador les va a tirar unos pases que se van a quedar locos los defensas y no van a saber ni de dónde les ha caído ese pase pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó dejen su meita arriba que no les cuesta nada suscríbanse para más videos de estilo y pues bueno esto ha sido todo por el video de hoy un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video adiós